Siete minutos en Colombia, Atlético de Nacional y Mineiro no se sacan ventajas. En un rato Santos, Laguna, Lanús se enfrentarán. El 0-10 de nuestro país arranca el partido, renaza favorito, 20-4 para el 9-50. Se viva Mercier, lateral, hecho para Bichalba. Dentro algo prefirado, pero esta prueba, ¡corre! ¡Corre! ¡Gol! Y está el Loret con el Magro Correa a los tres minutos del segundo tiempo. Una avivada de Mercier que jugó rápido y lateral en la mitad de la cancha. así como impulsa jugada y jugada y nada sería que ver con el partido con algo de fortuna incluso para saludarse porque Gustavo tiró al centro mordido a Cristiano con dirigió metros y en la media luna al aire con un gran caso del punto que le dio y le dio con pura y le dio con depresión y le conté dar cuadro y se lo hizo a los tres minutos del segundo tiempo en Camino un partido al cuento le contaba la vuelta al Inés Casualidad Correa el ángel que tiene este santo egoero que vive en Bajo Flores que sueña en toda América Correa le da la victoria parcela a San Lorenzo en el sextavo final de la Copa Libertadores Correa Correa dice que San Lorenzo 1 que Gremio 0 que San Lorenzo sueña que Gremio cae en el Bajo Flores San Lorenzo 1 Gremio 0 Angelito el ángel del Bajo Flores Angelito Correa el gol tenía que aparecer dos jugadores claves en una misma acción primero desde la inteligencia y al mismo tiempo la rapidez de acción por parte de Edmerciano en el lateral y después contra la pelota de Ciudad Correa una resolución más crucial cuando pareció que le quedaba atrás alcanzó a engancharle y después que Gremio con un remate potente y bajo que superó el esfuerzo de Marcelo Obróe habíamos dicho los primeros cinco minutos sobre todo para San Lorenzo eran fundamentales en la primera situación verdaderamente grave que tuvo en el partido no solo en el segundo tiempo lo terminó definiendo como lo habían anticipado muchos de sus jugadores en la semana Piatti había marcado San Lorenzo tiene dos o tres situaciones muy claras esta vez frente a Gremio frente a un adversario como Gremio no podemos pasar eso con su información de recién por eso gana el equipo de gobierno a todos ¡Gracias!